Arrancó este lunes la jornada de vacunación anticovid entre el personal de salud tanto operativo como administrativo de instituciones públicas y privadas de la Laguna de Durango. La respuesta fue tal que acudieron cientos de interesados desde las primeras horas de la mañana. Cabe recalcar que hubo una gran inconformidad debido a la falta de organización para la atención del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Issste, la Secretaría de Salud, Salud Municipal e instituciones privadas. Por último, se comentó que serán 3.100 las dosis que se aplicarán de la farmacéutica Pfizer y cada institución contará con su propia célula de vacunación para una mejor atención.